Con el pucho de la vida Con el pucho de la vida Todo lo malo, aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compra, sé del beso que se da El amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la morga se ríe aún no se debe reír No pensar ni equivocado para que es igual se vive Y no de más corres el riesgo que te bautiza en fin La vez que quise ser bueno en la cara se me ríe Cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se va Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grumpo, todo es falso Y aquel el que está más alto es igual a lo demás Por eso no de extrañarte si alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo con quien lo debo pasar Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la morga se ríe aún no se debe reír No pensar ni equivocado para que es igual se vive Y además con ese riesgo que te bautiza en fin